Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Medellín Diversa. Aquí continuamos conociendo más historias que enriquecen nuestra ciudad. Cristian, bienvenido. Gracias, Jess. Gracias a ustedes por conectarse de nuevo a esta cita que tenemos cada ocho días para hablar de diversidad. Hoy en especial vamos a conocer esas acciones estratégicas que permiten que la ciudad se transforme y avance. En especial vamos a hablar de esa herencia indígena con un personaje que, Jess, cuénteme de quién se trata. Así es, Cristian. Él se llama Víctor Peña, cacique del Cabildo Zenú, quien nos va a contar cómo a través de su gobernanza le aporta no solo a la vida de las comunidades indígenas, sino a la sociedad en general. Bienvenidos a Medellín Diversa. Hace 17 años, Víctor Peña Nova, perteneciente al Cabildo Indígena Zenú, dejó su municipio natal San Andrés de Sotavento, Córdoba, para llegar a tierras medellinenses en busca de oportunidades y mejorar la calidad de vida de su padre y su madre. Y veí la necesidad de colaborarle a mis padres en todo lo que yo veía podía ayudarlos a ello en el tema de la alimentación, de los recursos para la casa. Pero también para aportar a la conservación de las tradiciones indígenas en la ciudad. Me di cuenta que había un cabildo indígena acá en la ciudad, al cual mi hermano fue gobernador allá. Y veía la necesidad de estar con mi comunidad, de estar integrado a nuestra población, de no perder nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres. Fue así como este hombre de 37 años de edad empezó a consolidar procesos y a luchar por la autonomía propia de las personas indígenas, creando el Cabildo Zenú conformado, hasta la fecha, por aproximadamente 500 cenúes residentes en Medellín, convirtiéndose de esta manera en la máxima autoridad de este cabildo originario. Yo empecé a articular con las comunidades indígenas, con diferentes pueblos que habitan la ciudad de Medellín, son 32 pueblos indígenas. Empecé a articular con ellos y veí la necesidad de, hace poco, de tomar la decisión de conformar nuestra propia autonomía, nuestro propio gobierno. Tomamos la decisión en asambleas con la comunidad de conformar el Cabildo Indígena Zenú acá en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Uno de los planes bandera de este cacique es abrir puertas en términos académicos para asegurar el futuro de los más jóvenes. Pues actualmente yo soy el cacique mayor del pueblo Zenú acá en la ciudad de Medellín. He venido como luchando por el tema de la educación superior, que no hemos visto, que no tenemos tantas oportunidades de ingresar a una universidad pública acá en la ciudad. Entonces ese ha sido como el tema bandera de, en esta gobernación mía, como cacique. Si los jóvenes no estudian, se van de pronto a la calle o cogen malos pasos, como decimos nosotros. Entonces, mientras estén ocupados estudiando, están luchando por ellos mismos, por salir adelante. Y es que dentro de las funciones que cumplen su cacicazgo, también está la de conservar las tradiciones del tejido con caña flecha, con la que le dan vida a los icónicos sombreros volteados que vemos en cada esquina de nuestra ciudad. Aunque el cacique Peña teje únicamente en su territorio, hace esfuerzos para que esta práctica siga vigente en la urbe. En Medellín es, como ya hay niños que han nacido de pronto acá en la ciudad, y acá no se ve casi el material de la caña flecha. Es tratar de meterle a los niños, que ese es nuestro saber. Ese es, ahí en el tejido del sombrero está nuestra historia. En el tejido del sombrero está nuestra historia. Sus simbologías geométricas y el trenzado de esta caña flecha representan múltiples elementos de la cosmogonía de la cultura indígena. La simbología de un sombrero empieza desde el, nosotros llamamos el empeine, que es lo primordial que se empieza del sombrero. y ya se va haciendo todas las vueltas. Es como, como le digo yo, es como si fuera un, el camino, la vida de nosotros. Nacemos y ahí vamos a medida que vamos creciendo, van viendo las pintas, se va viviendo nuestra vida, hasta llegar al final, que es el ribete, que es lo último, que es la última vuelta negrita. Mi mamá me decía a mi hijo, usted cuando su vida es un sombrero, porque usted va girando, usted va girando y cuando ella llega a lo último es cuando muere. Y así, como recuerda el relato de mamá acerca del sombrero, cada vez que pone uno sobre su cabeza, siente también a su padre cerca. Allá me conecto con, de pronto, con mis papás que ya no están. O sea, yo vuelvo al pasado y me siento como si estuviera con ellos al lado. De hecho, cuando me pongo un sombrero, me siento como si mi papá estuviera reflejado en mí. Víctor Peña Nova, hijo de Francisco Peña y Mercedes Nova, desde su gobernanza invita a la ciudadanía a acercarse a las prácticas indígenas para comprender más sus cotidianidades. Abrirnos las puertas, hacernos, darnos nuestro espacio y conocernos más. Se empapen de las tradiciones de las comunidades indígenas. Que vivan, sientan lo que es ser indígena, de pronto en un ritual o en una asamblea, que ellos se integren a esa sociedad de nosotros como indígenas. Cristian, y es que la transformación no solamente se da en el territorio, sino que también se da en el ámbito de la moda incluyente, donde se necesita tenacidad y de procesos organizativos que contribuyan a la renovación de ciudad. Así es, Cecilia Murillo, más conocida en el mundo de la moda como la Chechi, es una persona que no solo es la protagonista de esta historia, también ha sido una abanderada de la causa porque sabe en carne propia lo que es ser diferente. Con una sonrisa que ilumina su rostro, Cecilia Murillo, más conocida como la Chechi Murillo, recuerda cómo llegó a la ciudad de la eterna primavera hace 10 años y cómo sus decisiones de vida la condujeron a vincularse con procesos comunitarios para trabajar por la comunidad. Bueno, Chechi Murillo es una persona apasionada por la moda, soy de apartado Antioquia y hace 10 años tomé la decisión de venirme a vivir a Medellín. Llegué en un bus, con muletas y con maletas, cargada de muchísimos sueños, con ganas de emprender, llegué a vivir a la comuna 4 y fue un proceso súper bonito que fue mientras estaba en la universidad, paralelo a eso, hice algo que fue como esa transformación y esa renovación desde el CED en una fundación donde me formé para desarrollar todas esas habilidades y fortalezas que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces fue súper bonito ese comienzo aquí en Medellín. Esta mujer nacida en el departamento del Chocó y criada en el Urabá antioqueño llegó al mundo con agenesia, una malformación congénita que le impidió el crecimiento de su pierna izquierda, una condición que, pese a los pronósticos sociales, la motivó a desafiar los cánones de belleza. Porque nací con una discapacidad física que se llama genesia y sufrí bullying cuando estaba muy pequeña, pero todo ese tema de la moda me ayudó a fortalecer mi celo que soy hoy y ayudarle a otras personas más. Chechi Murillo, por medio de la moda incluyente, le da la pelea a los estereotipos impuestos históricamente por la sociedad. Para mí moda incluyente es ser lo que eres tú. Cuando estaba pequeña yo me visualizaba haciendo una pasarela de moda, me visualizaba conociendo diseñadores y cuando yo llegué a Medellín los tres primeros años yo no podía ir a un Colombia Moda porque no tenía los recursos y yo recuerdo que yo me iba para el salón del conocimiento que era entrada gratuita y recuerdo que una vez yo me senté en una esquina y dije algún día voy a estar allá. Uno de sus sueños de infancia era ser una persona influyente y transformadora en el mundo de la moda y nunca permitió que nada lo desequilibrara. Hoy, desde el asesoramiento de imagen y la moda incluyente lo impulsa en el día a día con acciones estratégicas en el territorio. Porque como soy una persona que le encanta la moda desde pequeña yo me soñaba asistiendo a un Colombia Moda, un Colombia Test y poder aprender muchísimas cosas que desde pequeña siempre asesoraba a mis amigas, les decía cómo vestirse, qué accesorio les quedaba bien, el maquillaje y fue un proceso súper bonito. Pero también fue un proceso que me ayudó a vencer esos miedos y esas inseguridades creé pues como ese mapa de los sueños donde me visualizaba haciendo eventos de moda, haciendo pasarelas, participando en pasarelas. Dirigir la Fundación Moda y Flores en la que las protagonistas son mujeres con discapacidad, madres cabezas de hogar y la población afrodescendiente le permite generar espacios de resignificación del ser para mejorar la calidad de vida de las participantes y la de sus familias. Bueno, como mujer afro en Medellín, me encanta porque tengo tres condiciones, mujer afro y con discapacidad. Como mujer afro me ha encantado porque ha sido un proceso súper bonito, hemos trabajado con comunidades afro, con mujeres que trabajan el tema de discapacidad, con madres cabezas de hogar afro y que hemos hecho un proceso de aprender y tener como esa caja de herramientas para enseñarlas a ellas y que eso me ha convertido en fortalecerlas. Su liderazgo como mujer afrodescendiente no solo gira en torno a la moda y a las pasarelas, sino que también desde su rol como consejera municipal afrodescendiente, trabaja en temas socioculturales, en aras de impactar positivamente el municipio. Esas acciones como líder afro y como consejera afro me ha permitido porque yo estoy en temas de cultura. Ya llevo en Medellín 10 años, voy para 6 años haciendo eventos de ciudad donde cuando hacíamos esos eventos nadie le apostaba porque estábamos hablando de población con discapacidad y también de población afro, que son dos poblaciones muy marcadas en la sociedad. Cuando empezamos a hacer todo ese proceso y a trabajar, a impulsar, a tocar puertas que nosotros también podemos y que gracias a Dios hace 6 años logramos hacer el gran evento de ciudad que lo hicimos en Plaza Mayor donde cada año lo hemos venido realizando y ahorita con toda la formación que he recibido tengo como ese conocimiento para ayudar a los líderes afro que tienen eventos de ciudad, pero gracias a Dios desde mi formación y todo ese fortalecimiento que he recibido en alianzas de mis compañeros también consejeros me ha permitido que en estos momentos nosotros sigamos impulsando y que ese sea pues como ese conocimiento que le estamos dando a todos estos líderes. Una lideresa que desde su corporalidad, acciones y discurso ratifica que es posible hacerle frente a las limitaciones mentales e imposiciones sociales, convirtiéndose de esta manera en un referente de ciudad que impacta vidas. Ser líder en estos momentos es como ese reto que todos los días me tengo que levantar y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero lo más importante es para un líder es cuando tú haces las cosas con amor y compasión y que eso lo refleja. Existen diferentes estrategias e ideologías que hablan de algo muy importante e interesante a la vez y es que aquello que no se nombra desde el lenguaje no existe. Estrategias como la comunicación son clave a la hora de reivindicar y visibilizar los derechos de los grupos poblacionales, en este caso de la comunidad LGBTIQ+. Cristian, ¿con qué historia continuamos? Vamos a conocer en estos momentos a un líder que precisamente desde la comunicación y de una plataforma muy especial logra desarrollar todo aquello que tiene que ver con el derecho, reivindicar el derecho de esta comunidad, hablar de los deberes y de todo el universo que encierra la comunidad LGBTIQ+. El 28 de junio de 2013 se le dio vida a una de las principales plataformas multicanales que le da otra lectura a las personas LGBTIQ+, del territorio. Comunicación para la diversidad es una iniciativa dirigida por Marco Andrés Caramillo, un líder innato de la ciudad de Medellín, quien a muy corta edad se sintió parte de la población sexodiversa. Siempre he creído que mi homosexualidad está desde que tengo uso de razón, desde que muy chiquitico empiezo a sentir que efectivamente mis gustos eran diferentes a los demás chicos del colegio. Me encantaba salir a las clases de educación física precisamente porque coincidíamos con el horario de descanso de los chicos de 11 y 10. Y sí, siempre tenía esa sensación de que me gustaba más lo masculino que lo femenino y por eso siempre he dicho que me he considerado como LGBTI homosexual desde que nací. Identificarse como una persona homosexual le supuso algunas complejidades en su adolescencia, pero el acompañamiento de su familia le ayudó a afrontar aquella lucha para plantarle cara al mundo, consolidar su identidad y sentirse completamente libre. Fue una adolescencia difícil, pues reitero que siempre tuve el acompañamiento de papá, mamá y hermanos que me permitieron en el momento en el que tomé la decisión de identificarme como un hombre homosexual, pues efectivamente tener la fuerza para decirlo y contar con el acompañamiento de una familia que me permitiera tumbar esas barreras que se iban creando porque cuando uno sale del clóset, cuando lo comparte con la familia, las sensaciones de libertad y de felicidad porque por fin yo podía ser yo. Una libertad que durante estos años le ha dado la fortaleza y valentía a este líder comunicador social y periodista para hacerle frente desde estrategias comunicacionales a prácticas discriminatorias, desmitificar y desmontar los imaginarios que persisten en la sociedad hacia la comunidad LGBTI. Porque hay que entender que de una u otra forma hay que comunicar desde los diferentes puntos de vista y hay que comunicar teniendo conocimiento de lo que se habla, que la gente entienda que hablar de diversidad se necesita aprender sobre diversidad, hay que saber que es una orientación sexual, hay que saber que es una identidad de género, hay que saber que es la expresión de género, hay que saber que significan las siglas de los LGBTI, hay que saber que es una persona queer y primero que todo también entender que esas personas que están siendo nombradas por los medios de comunicación o a través de la comunicación tienen sentimientos que requieren que se nombren de la manera que son y que se reconozcan de la manera que son. Como un hombre dedicado a la lucha por los derechos humanos lo define su madre con quien ha afianzado este camino. Lo que yo admiro muchísimo de Mancos es que es ese afán por defender las personas de la comunidad LGBTI y lucha mucho, lucha demasiado, demasiado, sacrificando muchas cosas de su vida. Su activismo, bagaje, autoridad y carisma le han permitido conquistar espacios y conectar a la sociedad con las realidades diarias de las personas pertenecientes a este grupo poblacional en la ciudad. Y en la medida en que nosotros hemos ido nombrando las cosas y las hacemos de una manera cotidiana, las hacemos todos los días, vamos generando contenidos que una u otra forma le están permitiendo a las personas que no tienen conocimiento sobre el tema LGBTI, pues las hemos ido nombrando. Y eso, en el transcurso del tiempo, ha ido generando también ese tema de identidad frente al otro, ¿cierto? porque la medida en que yo nombro esa persona gay, lesbiana, bisexual o transexual, estoy generando un reconocimiento de las personas que no tienen conocimiento sobre lo que es una persona sexualmente diversa. Entonces, lo que hacemos nosotros como medios es precisamente eso, todos los días poner presente que somos personas LGBTI, que habitamos la ciudad y que le estamos haciendo, digamos, acciones que están construyendo ciudadanía. Eso es lo que estamos contando. Y así, con esa misma propiedad con la que se expresa Marco Andrés, junto con su compañero de vida y de lucha Andrés Felipe Gamboa. Durante todos estos años han creado contenido de calidad para darle voz a las personas sexodiversas desde una narración libre de sesgos. Que es poder leer una voz a diferentes personas, poder leer un rostro a las diversidades y a todas las diferentes aristas que tiene ser una persona diversa. 15 ediciones entre empresas y digitales y 6 premios de periodismo han sido el resultado de esta estrategia en la que confluyen las divergencias y que le abre la puerta al mundo hacia esa pluralidad presente. La invitación es precisamente a que valoremos y aceptemos que las personas son diferentes y que de una u otra forma lo que estamos haciendo es que a través de esa diferencia sumemos mayor capacidad para construir su ciudadanía y que podamos vivir mucho más en paz. Yes, hay ciertos hechos que pueden llegar a ser victimizantes entendemos pero que también hacen parte de esa transformación de la vida no solamente de ese ser sino quizás también de la ciudad. Por ejemplo, Faber nos enseña que a partir de algo que puede ser trágico se pueden crear nuevas cosas. Así es, Cristian, y es que talento, innovación y mucho trabajo son los ejes fundamentales de esta brillante historia sobre ruedas. Dignificar la movilidad de los usuarios en silla de ruedas se ha convertido en el propósito de vida de Faber Cortés quien en 1994 un difícil suceso lo marcó de por vida efectuando cambios considerables en sus rutinas diarias y en las de su familia. En 1994 yo sufrí un accidente pues eso más bien fui víctima del conflicto armado y me hizo un atentado y lo calmé en silla de ruedas y prácticamente fue un cambio total para mi vida porque quedé en una silla de ruedas y fue todo muy nuevo como aprender a hacer todo de nuevo a ser independiente a salir a la calle a empezar a socializar. Un doble duelo lo atravesó pues en este hecho Fabio Cortés no solo perdió la movilidad de sus piernas sino también al mayor de sus hermanos. Ante su nueva realidad Fabio empezó a enfrentarse a los retos de una ciudad que le exigía adaptarse a sus espacios y fue así que comprendió las realidades de las personas con movilidad reducida en contexto de ciudad. Yo salía a la silla de ruedas y empezaba a encontrarme con mi entorno pues que era muy inaccesible en muchas escalas desde ahí yo me di cuenta también pues todo lo que conllevaba rodar que era muy bacano porque uno salía con los amigos y uno se reía y todo y entonces iba a tomar fresco y todo eso pero realmente uno cuando llega pero eso ya a lo largo del tiempo eso ya eso le va acabando a uno los brazos la salud o sea que faltaba algo para uno tener mejor calidad de vida más movilidad más independencia más autonomía de rodada en rodada se dio cuenta de que asumir su nueva condición debía ser una ventaja para potenciar sus habilidades y repensar otro estilo de vida para las personas que como él hacen de la silla de ruedas su principal medio para desplazarse en el territorio yo vivo pues el problema de movilidad entonces quiero también ayudarle a otras personas que también tienen ese problema de movilidad porque me di cuenta que si uno mejora la movilidad es feliz y eso también hace habilidad a las familias a las personas que viven con esa persona con discapacidad mi historia de vida prácticamente se ha convertido como el emprendimiento y también nos lo he tomado como una misión de vida de poder ayudar a otras personas que también están en la misma condición mía porque me di cuenta de que si uno mejora la movilidad pues es feliz con interés asumió aquella misión que sin pedirlo la vida le había encomendado que la discapacidad pues gastase en el entorno cuando uno le pasa algo uno se da cuenta pues que tan fuerte es uno cuáles son esas potencialidades que uno tiene entonces ahí fue donde yo me empecé a animar a estudiar a capacitarme porque yo ya que pues que la situación no estaba fácil entonces empecé a estudiar y me empezó a gustar lo que era la electrónica la parte de la ingeniería así fue como este titán luego de su paso por la universidad sacó a flote su ingenio para crear una solución integral incluyente y eléctrica que garantiza independencia y más tranquilidad a los usuarios en sillas de ruedas ese dispositivo es eléctrico entonces ese dispositivo prácticamente lo que hace es que transforma la silla de ruedas en un tricito eléctrico entonces la persona cuando cambia la sensación de movilidad pasar de movilidad reducida a movilidad aumentada porque ya la persona no tiene que utilizar sus brazos para movilizarse simplemente acopla adapta el dispositivo y lo que hace es que mejora su autonomía su independencia tiene más descanso tiene más confort el talento la innovación y la perseverancia son ejes fundamentales del día a día de este ingeniero electrónico que demuestra una vez más que las personas con discapacidad tienen múltiples habilidades que transforman constantemente el entorno yo más bien invito como a todas las personas cierto a que nos miren como de otra manera que nosotros nos lamenta que estamos en una silla de ruedas nosotros nos movilizamos de una manera diferente cierto tenemos una condición y que tenemos pues también como esas barreras como las silla de ruedas para nosotros la barrera es física pero que nosotros somos personas totalmente comunes corrientes y que también tenemos también vivimos también nos gusta disfrutar también nos gusta salir es que las limitaciones las pone uno la limitación es mental y yo creo que si uno se capacita si uno estudia todo eso va haciéndose a un lado cierto un visionario que sueña que esta iniciativa que brinda libertad llegue de manera masiva a todos aquellos que construyen su vida sobre ruedas Gracias por ver el video.